Buenas, estamos otra vez aquí para ofrecerles otra recetita buenísima, ahora de Semana Santa. Como siempre os pregunto, lo primero que os pregunto, que estéis bien, espero que estéis todo bien y lo siempre que digo pesada, con cuento del COVID, que vayamos estando bien y en familia. Estas son recetas para hacerlas a su familia, ya que no podemos salir mucho, pues nos ficamos en casa y así nos vamos entreteniendo. Mirad por aquí los ingredientes que tengo preparados. Mirad, vamos a hacer unos garbanzos con espinacas y bacalaos, ¿vale? Entonces, bueno, pues para empezar, mirad, tenemos aquí los garbanzos. Estos garbanzos son ya cocidos. Yo los uso ya cocidos porque son más rápidos de hacer y salen muy económicos, ¿vale? Estos son tres botes de garbanzos, tengo ya aquí de medio kilo. Cada uno, una cantidad para las personas que salen, estos son como para las seis personas. Aquí tengo tres trozos de bacalaos cortados, ¿os veis? Mirad, este trocito cortado. Porque así el que a lo mejor no le gusta un trozo, pues lo puede quitar, el bacalao. Tenemos cebolla picadita. Tenemos una cebolla picadita, una chiquetita, ¿vale? Para hacer el fondo. Tenemos tres, cuatro cabecitas de ajo. Un trocito de pan para que lo vamos a freír, porque luego se va a majar el ajito con el pan. Para darle una chispita. Una hojita de laurel, un poquito de pimentón, unos huevitos. Caldo de verdura, que sabéis que no me gusta echar agua, sino caldo de verdura, de pescado, seguro que toque. Mez de bocitos de vino blanco. El vino es que vosotros queréis. Y aceite de oliva virgen, eso siempre. Y espinacas. Estos son los ingredientes, ¿vale? Muy fáciles, un ingredientes muy fáciles y es una comida muy buena, sobre todo ahora para Semana Santa, para Vigilia. Pero esto es bueno para cualquier día del año. Buenísimo. Para quien le guste comer mucho los barrazos con bacalao. Vamos a empezar a hacer la receta. Aquí tenemos un gallito preparado. Y aquí vamos a echar como cuatro cucharaditas de aceite de oliva virgen, oro de nuestra tierra. Buenísimo. Así. Cuatro cucharaditas. Vamos a subir el fuego. Vamos a ponernos a funcionar. Muy bien. Y aquí vamos a coger los ajitos. Los ajitos se les vamos a dar así un golpe, con la mano. Solamente un golpito. Vale, y esto lo vamos a echar ahí. Vamos a esperar a que chisporretee. Estos ajitos se van a freír un poquito y se van a sacar. Se van a sacar luego o después van a achacarlos. Vamos a dejar que se resfríe un poquito. Eso va a tardar un poquito. Y a la vez podemos poner el pan aquí al lado, que se vaya friando. Esto tarda como tres minutos o cuatro minutos en hacerse. Vamos a esperar un poquito a que se haga. Bueno, pues esto ya está. ¿Veis? El pan está fritito. Esto lo vamos a reservar. El pan lo ponemos aquí en un platito. Y los ajitos. Y lo vamos a reservar. Para después lo vamos a machacar. Esto se reserva. Y ahora aquí, en este aceite que está bien caliente, echamos el ajito. Vamos a reserir la cebollita. Lo que voy a espocharla bien pochadita. Esta receta parece que no es muy tiquita. Es una receta muy fácil de hacer. Muy buena. Mamá está buenísima. Está muy, muy buena. Y es muy económica. Lo más caro es el bacalao. También no se puede hacer con otra clase de pecho salado, pero lo suyo es el bacalao. Bueno, ¿Veis cómo está la cebolla ya medio pochadita? Pues ahora vamos a echar el vino. Siempre echamos vino, vino blanco normal, que cada uno tenga a mano en su casa. Y esto hay que dejar que reduzca todo este vino. Hay que dejar ahora que reduzca. Bueno, ¿Veis? La cebolla ya está. Ya se ha consumido todo lo que es el vino. Y ahora lo que vamos a echar es la selvinaca. Y al final que como veis parece mucho, parece que es llena, pero eso se queda en menos de la mitad. Ahora vamos a dar vueltas y vueltas. Entonces queda menos de la mitad. Entonces, este en el paquete y ahora dándole vuelta y de paquete. Le vamos a echar un poquitín de aceite, sal. Pero así, un poquito. Porque el cacalo es salado. Aunque sabe salado, pero es salado. Siempre tiene la intención de salar. Y después también el caldo de verdura, pues tiene su sabor. Entonces lo le vamos a echar un sal. La sal puede abusar de ella. Esto va bajando. Lo vamos a dejar aquí que vaya bajando. ¿Veis? Ya va bajando. Apenas le da el calor, va bajando. Apenas le doy la cebolla para arriba. Tengo que esperar a que se reorguen bien las espiraditas. Mirad que poquita cantidad va quedando ya. Muy poquita cantidad. Aumenta mucho. Una alicina que aumenta mucho, pues se queda en el calor. Deja que se reoblen un poquito. Para que ya después le vamos a incorporar los gargantes. Es muy fácil de hacer, muy rápida. De hacer esta receta. Bien. ¿Veis cómo está? Ya está en el de su... Está rehogado y está perfecto. Ahora lo que vamos a echarle es vamos a echar una hojita de laurel. Ahí. Y le vamos a poner los garbanzos. Los garbanzos, ya he dicho que yo los gasto contigo. Son de gote. Se lavan bien lavaditos. Siente que lavan bien lavaditos. Porque me extraño una gelatina. Aquí. Y ahora aquí, en este momento vamos a echarle una cucharadita de pimentón. Pimentón de la vera. Pimentón buenísimo. Pimentón de la vera. ¿Vale? Y esto le vamos a dar vueltas. Como el garbanzo está cocido, ahora luego después no vamos a dejar el pico con el bacalao un tiempo, pero no hace falta mucho tiempo. El garbanzo está cocido. Mira qué pinta va cogiendo ya el garbanzo con la espina. Está buenísimo. Bueno, y aquí tenemos el bacalao. El bacalao biótico. El bacalao yo lo compré a salar. El bacalao salado, como todos los pescados salados, necesitan desalarlo. Y el procedimiento para desalar el pescado es meterlo en agua, en abundante agua fría. Y hay que cambiar el agua cada seis horas. O sea, cada seis horas tiramos el agua y le ponemos agua en el agua. Y así como mínimo tres cuartos de él. Y entonces el bacalao queda perfecto para consumir. Porque claro, se mantiene, es un pescado que se mantiene, se ha usado desde la antigüedad muchísimo porque se mantiene en la sal y había pescado siempre en las casas. Como no había tanto transporte y tantas cosas. Entonces, ¿ves? Queda ya un pescado que no tiene, siempre le queda un poquito de sabor, pero ya no tiene sal. Esto se lo vamos a echar, el bacalao se lo vamos a echar a los garbanzos. Y prácticamente el cortaje está hecho. A tomar el toque, ¿ves? Así. Mirad qué pinta tiene. Y ahora le vamos a echar un poquito, como medio litro de caldo de verdura. Así. Y eso sí, esto ahora tiene que cocer, mirad qué pinta tiene ya. Esto ahora tiene que cocer, porque el bacalao, al asalto está crudo, el bacalcito, y esto para que coja saborcito. Luego, de todas maneras, se prueba un poquito para el tipica de sal, que se hace falta un poco, pero yo no creo que le haga falta nada de sal. Y luego, a lo último, es cuando vamos a poner el ajo con el pan. Cuando ya haya hermido. El ajo no es pelado, como veis. Mirad, aquí está, lo pelado, está peladito, luego después se mete y se machaca bien. Por aquí vamos a dejar esto tapadito, con una, una tapita y la vamos a dejar 20 minutos, que jueza así, al 7, y la mitad un día es al 9. La ponéis como a medio. Que se vaya cociendo suavemente, 20 minutos. Y a esperar. Bueno, pues esto, como veis, mirad, está cociendo, lo apagamos, y ya está. Mirad qué pinta tiene. Esto ya está. Ahora le falta el último toque. El último toque es este. Vamos a coger los ajitos, así. Los ajitos los vamos a cortar. Los tengo pelados, acordaros que los he pelado. Los cortamos, los echamos en el alineje. Y ahora el pan, igual. Pase de poca. Esto lo que le va a dar es una chispita de potaje. Potaje de garbanzo con bacalao. Buenísimo. A mí me gusta hacerlo mucho, sobre todo, en Semana Santa, un día que te apetezca, cambiar. Bien. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es, pues, machacarlo. Vamos a quitar esto de aquí. Y machacarlo. Yo me quedo aquí machacándolo. Esto hay que hacer un buen majadito para luego echárselo. Bien. Pues esto ya está. ¿Veis? Ya está bien machacadito. Muy bien majadito, muy bien majadito. Esto lo que le va a dar es una chispita. Esto lo echamos aquí en el potajito. A ver que salga todo que estamos machacadito. Así. Esto le da una chispita. Esto lo dejamos aquí como cinco minutitos a un poquito de vuelta con el majadito, con el ajito. Y ya está. Y ya tenemos le vamos a dejar cinco minutitos que coja sabor. Y ya tenemos el potaje hecho. Voy a quitarle la fita de la oreja. ¿Veis? Ya no nos hace falta. Y ya tenemos el potajito hecho. Ahora lo que vamos a proceder es que lo vamos a dejar cinco minutos aquí para emplatarlo. Para ver porque luego después ahora le vamos a poner huevito. Claro, ¿De qué? ¿Para qué era el huevo? Ahora lo voy a ver. ¿Para qué es el huevo? Bueno, pues ya está. Ya han pasado los cinco minutos. Esta ha cogido todo su sabor. Mirad qué pinta tiene. Y ahora pues vamos a emplatar. Vamos a emplatar en un platito como para una persona. Un picaroncito. Y emplatamos como para una persona. Yo creo que así es un plato que está muy bien. Vamos a limpiarlo un poquito para que vaya bien limpio. Y aquí lo que le ponemos ahora que para esto es nuevo cocido es así. Así. Un huevito por persona. ¿De acuerdo? Yo tengo dos porque somos dos. Un huevito por persona. Y este sería nuestro plato terminado. Contaje de garbanzo con espinaca y bacalón. Bueno, pues ya ya tenemos nuestro plato terminado. Ahora pues nada no me queda nada más que despediros. Voy a esperar que os vaya a gustar mi receta. Y como digo siempre pesada suscribiros todo lo que podáis. y dadme vuestra opinión de como os ha parecido la receta y si la hacéis a ver como ha salido. Espero que salga muy bien y que estéis todos muy bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os espero a todos. Besos. Besos.